También se incorporan nuevos electores, que especifico alrededor de otros casi 100.000 votantes más, se incorporan de nuevo a las elecciones tras verse reconocido el pasado mes de octubre, su derecho a voto en la reforma de la LOREG referente al derecho de personas con discapacidad aprobada por unanimidad en el Congreso. A todos ellos, los que ya tenían derecho a voto y los que se incorporan en estas elecciones, bienvenidos y felicidades por ejercer el derecho principal de una democracia, el voto. Quiero informarles también de que, como viene siendo habitual y en cumplimiento de la legislación vigente, se han puesto una serie de medios para garantizar la accesibilidad de este proceso electoral. En este sentido, el día de las elecciones se entregará en las mesas electorales la documentación en braille para 897 electores con discapacidad visual que lo han solicitado. Asimismo, los integrantes de mesas electorales con discapacidad auditiva que lo hayan solicitado van a disponer de un servicio de interpretación de lengua de signos a través del correspondiente intérprete como apoyo complementario durante la jornada electoral, así como lo que se conoce como bucle magnético para permitir su concentración, la lectura y la escucha de los datos. Se han solicitado 14 intérpretes y, en concreto, dos de estos bucles magnéticos, un coste que es asumido por el Ministerio del Interior. Queremos, además, agradecer la valiosísima colaboración de la Confederación Estatal de Personas Sordas y de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas. Como les hemos mencionado, la reciente modificación de la Ley de Régimen Electoral General, mediante Ley Orgánica de 2 barra 2018, ha permitido garantizar el derecho de sufragio de las personas con discapacidad. Un hecho novedoso e importante. Hasta este proceso electoral, las personas declaradas judicialmente incapaces, también los internados con autorización judicial en un hospital psiquiátrico, carecían de derecho de sufragio, siempre que así lo hubiera dispuesto la autoridad judicial competente. Esta privación del derecho de sufragio había sido cuestionada por el Comité sobre las Personas con Discapacidad de la ONU, que recomendó a España eliminar esta prohibición, lo que se ha llevado a cabo mediante la mencionada modificación de la LORED. Con este motivo, la web informativa del Ministerio del Interior sobre estas elecciones, que ya ofrecía contenidos específicos accesibles para personas con discapacidad visual, para lo que se ha colaborado con la ONCE, ha incorporado, además, contenidos en lenguaje fácil, elaborados por Plena Inclusión. Plena Inclusión es la principal organización representativa de las personas con discapacidad intelectual.